¿Y pa, te gusta en Croma? ¿Es muy profesional? No, me parece que no. ¿No te gusta? Vamos a ver qué tal. Hoy nos toca descanso activo. Otra vez. Otra vez. Y correr de 8 kilómetros a 7 minutos, 10 segundos, el kilómetro. Otra vez. Otra vez. Y conocer al presidente de los Estados Unidos. Otra vez. Esto es rutinario. Todos los días lo mismo. Cambian las distancias. Y en el caso de mis temas, las canciones. Esto es todos los días el día de la marmota. Cuando se convierte en algo en tu... En mi caso, la música en tu profesión. Es un curro, vamos. Es un curro creativo, pero como otro cualquiera. El programa dice que hagamos 5 kilómetros, pero siempre hacemos la milla extra. A lo de Napoleón Hill, piense y hágase rico. Think and Grow Rich es uno de los libros más influyentes. Piense y se hace rico. Es el libro de Napoleón Hill. Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Es el libro que leen los millonarios. Yo me lo he leído, pero aún no soy millonario. Pero estamos en ello. Ahora volvemos a casa a terminar de mezclar el puto... Album de Navidad. Ya llevo 13 días de retraso. Y eso que es solo piano. Cuanto menos instrumentos tiene, más complicado. Y es un tema además de ecualización, de sonido, de compresión. Y me estoy durmiendo un poco, loco. Cuando hago una sesión de mezcla muy larga, de más de 40 minutos seguidos, y no paro. Luego otra hora, luego otra hora así. Al día siguiente lo digo, es una puta mierda. Fina. Rehacerlo todo. Un coñazo. Pero el día 14 estará en Spotify. Seguro. Seguro, seguro. Hoy ha salido el sol otra vez. Y además es festivo en Madrid, así que el parque está lleno de gente. Ayer fue un mal día porque dormí cuatro horas y media. Me levantaba a las cuatro y media para terminar el disco. Y ya está terminado. Un día de la barra remota total. Ha empezado a subir la temperatura. No lo había tenido en cuenta. Manga larga y camiseta térmica. Y me estoy asando. Run, bitch. Pero asando, eh. Do it. Se me ha ocurrido una idea para la portada del disco. Muy bien. Estaba pensando qué cámara usar si la G7X, que es compacta pero va súper bien, o la 700D. También tiene pantalla no tan grande detrás, abatible. Pero voy a elegir esta porque necesito un resultado rápido y efectivo. Espíritu navideño. He's a dreamer of a man, my own sweet buttercup. I'm just so revved up by his presence. So let me see there is some time. Moments.